El Metadato de todos los días con nuestro compañero Guillermo Jeremia, hola Guille. ¿Cómo le hace? Muy buenas tardes, el saludo al país general todo. ¿Bien usted? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Ayer hacíamos referencia a algunas cuestiones ligadas con la economía y que el gobierno está en un clima de euforia de mercado financiero. Sí, es verdad, es verdad. Hay distintos parámetros para observar qué pasa con la economía. Todos parámetros macroeconómicos. El principal para cada uno de los que hacemos periodismo quedarse con un parámetro es sesgar la mirada. Hay que pensar también qué ocurre con el bolsillo de la gente en el día a día. La inflación marca alguna referencia de eso, pero no toda, porque hay gente que compra determinados productos y no puede acceder a otros que están dentro del mismo combo de lo que mide el índice del costo de vida. Una medida de establecer dónde está la economía es saber cuánto y cómo recauda el gobierno, porque generalmente la formalidad de la economía se refleja en los impuestos que pagan los ciudadanos. Con lo cual ahí hay un parámetro que no digo que sea indiscutible, es discutible también, como todas las lecturas estadísticas, pero sirve para complementar lo que el gobierno está diciendo respecto de que estamos saliendo de la recesión. Que el mes de octubre fue un punto de inflexión y comenzó a recuperarse la economía. Cuando uno mira la variable de recaudación de impuestos, no le da la razón al gobierno, porque la recaudación de octubre muestra una caída interanual del 2,3%, comparado con octubre del año anterior, 2,3%. Ahí ven la secuencia de cómo fue variando la recaudación en diciembre comparado con diciembre del otro año, diciembre del 23, con diciembre del 22, la caída había sido del 17,6%. En enero, esto es enero contra enero, 4,1%, 9,4%, 14,8%, 12,8%. El único mes en donde el gobierno recaudó más de lo que se había recaudado en el año anterior fue en mayo de este año, que recaudó más que en mayo del 2023. Después volvió a caer en junio, en julio y en agosto, se profundizó esa caída casi a los niveles de diciembre, el 14%, se recuperó un poco en septiembre y, como ustedes ven, en octubre el retroceso es del 2,3%. Pero, acá además hay un pero, si esa recaudación se la analiza hacia su propia composición, hay que excluir de esa recaudación tributos extraordinarios que se van a pagar solamente este año y en estos meses, y que después no van a estar más. Por ejemplo, lo que ingresó con respecto al blanqueo, que son unos 252.778 millones en concepto de moratoria. En concepto de blanqueo, digo, en concepto de moratoria, 310.936 millones y en concepto de régimen especial de bienes personales, 137.708 millones. Si se sacan esas tres categorías que son únicas, excepcionales por este año, la caída, y señor director, si me puede mostrar el cuadro, el anterior, por favor, la caída no es del 2,3 sino del 7,6. Es decir, que se recaudó para que la caída fuera del 2,3, pero con tres impuestos, como el blanqueo, la moratoria y el régimen especial de bienes personales, que vos pagabas desde este año y después por cinco años no pagás. Te daban un régimen excepcional. Bueno, si eso se saca, para que sea un mes normal, la caída en la recaudación de octubre fue del 7,6%, con lo cual, esa recuperación de la que habla el gobierno no es tal. Puede haberse recuperado el nivel de ventas un poquito, 2,3, dice CAME. Pero cuando uno va a la recaudación de impuestos, el retroceso es del 2,3 o del 7,6 si se excluyen estos tributos que se están cobrando de manera excepcional. ¿Qué pasó con el impuesto país? ¿Se acuerdan ustedes que a partir del 1 de septiembre volvió a los niveles que habían sido establecidos por el anterior gobierno? Estaba en el 10, el gobierno lo llevó al 17, ahora volvió a bajar al 10. Vean ustedes, en el cuadro que sigue, como desde diciembre hasta julio la recaudación del impuesto país fue significativa, comparado con igual mes del año anterior, y en agosto 7,5 menos, 40,8 menos, y en octubre 42,7% menos recaudó el impuesto país que en octubre del año anterior. Vamos a ver los derechos de exportación, que son las retenciones. Las retenciones son las que dan la columna vertebral que ha sostenido la recaudación del gobierno. En diciembre del 2023, las retenciones permitieron una recaudación, un 39,4% inferior a diciembre del 2022, y después crecieron un 180 casi, respecto de enero del 2023, en enero del 2024, en febrero un 53,2%, 65,4%, 61,6%. Todos esos cuatro meses se recaudaron en concepto de retenciones mucho más que el año anterior. Era año de sequía, pero también este año, es un año donde ayer mismo, aquí en la región, en la Carlota, el jefe de gabinete dijo que había muchos silobolsas todavía. Bueno, pero el campo está liquidando, ya lo explicamos en otras columnas. En mayo un 5,6%, en junio fue menor la recaudación por retenciones, que en junio del 2023, un 36,2%, pero se recuperó en julio, un 147% mayor, un 19,9% en agosto y un 2,9% en septiembre. En octubre, comparado con octubre del año anterior, recordemos que el año anterior había sido un año malo por la sequía, la recaudación por retenciones fue un 65,4%. Dicho esto, mejora en la recaudación por retenciones, retroceso en la recaudación riesgo país. Vamos a ver cómo quedó compuesto el escenario de recaudación del gobierno al cierre de octubre. En lo que respecta al IVA, que el IVA se paga con todo lo que uno consume de manera registrada, que no va por el camino de la economía informal, de evasión. Bueno, en lo que respecta al IVA, economía registrada, la recaudación de octubre fue un 1,3%. Lo único que creció en recaudación fue retenciones, que le aportaron un 65,4% más de retenciones. En ganancias también hubo menor recaudación, 20,5%. En bienes personales, menos recaudación, 16,3%. En impuesto país, 42,7%. Aquí hay muchas cuestiones que están ligadas con la gente que importa, o los que viajan fuera de la Argentina, que usan la tarjeta y tienen que pagar, salvo que se gasten los dólares billetes, si usan la tarjeta tienen que pagar el impuesto país. Y créditos y débitos, que son las transacciones comerciales, que está ligado con la economía formal que se mueve de manera bancarizada. Créditos y débitos. Ahí también hubo un retroceso del 8,1%. Es decir, que cuando uno mira variables de consumo como IVA, ganancias, créditos y débitos, hay un retroceso claro en el mes de octubre. Lo único que logró mejorar quienes le salvaron las papas al gobierno fueron los agroexportadores, retenciones, porque eso le permitió 65,4% más de recaudación. Todos los demás valores, todos los demás valores de lo que está relacionado con impuestos que mutan, varían, cambian. Y en todas estas variaciones que les estoy mencionando, en el estudio que hizo el Centro CEPA, con datos del INDEC y del Ministerio de Economía, ya está impactada la inflación, que fue estimada para el mes de octubre a la baja. Vamos a ver en cuándo se conoce, en el orden del 2,8% está estimada esa inflación para el mes de octubre. Los primeros números que se han conocido hablan del 3, 3,5%. Va a ser mejor el número de inflación que el del mes anterior seguramente y el de los más bajos de los últimos tiempos. Pero claro, baja la inflación, pero con menos actividad económica, que impacta directamente en los impuestos que se recaudan. Y sobre todo los impuestos ligados con el movimiento económico, con lo que compra y vende la gente. Con lo cual, no es tan positiva la lectura de este momento presente. Lo que hay, y esto sigue sucediendo, hoy mismo ocurrió un festival financiero. Los que peculan con dólares y pesos la están pasando bomba, Ezequiel. Nosotros seguimos comentando, viendo el partido desde la tribuna, viendo cómo se pasa la pelotita de un lado para otro. Mucho más complicado. Gracias, Guillermo. Hasta mañana, así son las cosas.